Y esa mañana en la revista Rubén Costas dijo que aunque ha disminuido el peligro de contagio, la pandemia sigue acechando a Santa Cruz. Llamó a cumplir los protocolos de bioseguridad para contener la enfermedad y posibilitar la reactivación económica. Estamos mucho más preparados para un rebrote o un repunte que pudiera haber. Lo necesario fue flexibilizar esta medida porque una cuarentena rígida que estoicamente, con mucha valentía, con mucho heroísmo, ha soportado el pueblo cruceño, amerita y necesita también que la gente pueda volver al trabajo de forma gradual y que podamos ir dando las medidas necesarias para volver a esa normalidad. Hoy más que nunca no debemos aflojar y esa es mi convocatoria al pueblo cruceño. La primera región o la región o el departamento que salga o maneje adecuadamente esta pandemia tendrá muchas posibilidades de reactivarse más rápidamente. La gobernación va a inaugurar 120 obras y va a volver a trabajar 50 obras que nos oxigenarán. Es una muestra del compromiso y del trabajo que estamos haciendo para que haya una reactivación económica lo más rápido posible.